Seguimos firme e impulsando la educación. Buen día a todas las personas que nos ven a través del Canal 5. En esta ocasión les saludamos a Neylin Calderón, responsable del área de divulgación de huracán en el recinto Bilwi. También estamos con la maestra Cheran Colomer, ella es la responsable del curso propedéutico de la huracán. Igual tenemos a la doctora Ivania López, ella es la coordinadora del área de ciencias médicas de la huracán en el recinto Bilwi. Hoy vamos a tener como tema central hablar sobre la oferta académica y el inicio de este año lectivo 2020, sobre todo iniciar hablando del curso propedéutico. Pero antes yo les quiero comentar de que la huracán, esa universidad, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, huracán tiene 25 años de fundación, igual es reconocida a nivel nacional e internacional. De las 54 universidades que hay en el país, huracán está en la número 5, es decir, entre las primeras 5 mejores universidades de Nicaragua tenemos a la huracán. Y además, por ser hija de la autonomía, se preocupa por todo el bienestar y el desarrollo de nuestra costa caribe. Tenemos cuatro recintos, están ubicados en Bluefields, Nueva Guinea, Las Minas y Puerto Cabeza. Bueno, acá en Bilwi tenemos la extensión de Guaspán. Se inició con el curso propedéutico, pero hay muchas personas que todavía no saben de qué se trata el curso propedéutico. Entonces, para que le explique a toda la población porteña y además a los que nos van a ver a través de las redes sociales por qué Huracán hace este curso. El curso propedéutico no es más que un curso de iniciación para los estudiantes de primer ingreso. Este curso persigue los siguientes objetivos. Uno de ellos es acercar al estudiante que se familiarice con la vida universitaria, pero también refrescar aquellos conocimientos que traen de la secundaria y que les son útiles para que ellos se puedan desempeñar en su carrera. Los requisitos de ingreso son, los estudiantes deben de hacer una prematrícula y presentar cierta documentación. Entre ellos tenemos que el estudiante tiene que presentar notas de cuarto y quinto año, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento o bien cédula de identidad, diploma de baché, cursar y aprobar el curso propedéutico. En caso que el estudiante no tenga estos requisitos de ingreso, puede presentarse a la universidad, solicitar una prórroga y perfectamente la universidad le puede conceder esta prórroga. Bien entender, la universidad entiende que hay muchos colegios que no han aperturado, tal vez el MINET no les ha extendido el diploma, entonces la universidad tiene algunas facilidades para estos casos. ¿Quiénes son los que pueden llegar? O sea, ¿pueden presentarse personalmente o pueden llegar solo los padres de familia a prematricularse? Pueden llegar tanto padres de familia, tanto los estudiantes. El curso propedéutico se desarrolla en la modalidad de módulos, o sea, ya tiene cuatro módulos. Uno que es matemáticas para la vida, que esto tiene que ver con el reforzar todas las habilidades, las destrezas en cuanto a la matemática básica. Tenemos el módulo de comunicación oral y escrita, que está orientado a que el estudiante también pueda reforzar esas destrezas comunicativas y también escritas dentro de... Y tenemos el módulo de orientación vocacional, que este módulo de orientación vocacional, más que un módulo donde el estudiante deba de aprender o lograr algunos objetivos, le ayuda a que el estudiante pueda conocerse a sí mismo y a partir de ahí pueda tomar una elección de la carrera más oportuna según sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades o en las áreas que él se desenvuelve como persona. Dentro del módulo de orientación vocacional ofrecemos una feria vocacional donde las diferentes carreras hacen la presentación del perfil ocupacional, del perfil profesional y que persigue cada una de ellas. Facilitando en sí toda la información general que el estudiante debe de tener para poder seleccionar aquella carrera idónea a lo que él quiere. ¿Cuáles son las carreras que está ofertando el Recinto Bilbo en este año? En este año estamos ofertando la carrera de Administración de Empresa, Informática Administrativa, Ingeniería en Sistema, Ingeniería Civil, Ingeniería Agroforestal, Sociología con mención en Autonomía, Psicología, Medicina Intercultural. Doctora, sabemos de que la carrera de Medicina ha sido la más demandada. Para que le oriente o le comente a la población, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para ser parte de la carrera de Medicina? Como decía Sheran, la universidad ya aperturó sus puertas para recibir a todos los finalistas que quieren estudiar en la huracán. Nosotros estamos trabajando ya desde el lunes 6. En el caso de las carreras que tiene el área de Ciencias de la Salud, los requisitos para poder optar a estudiar estas carreras, pues pasan primeramente por hacer el curso propedéutico. Todas las carreras, los estudiantes que quieren estudiar en Huracán, en su inicio, hacen el propedéutico. Deben de hacer el propedéutico, como Sheran bien lo dijo, en los diferentes módulos. Luego, si el resultado del propedéutico, ¿verdad? En el caso de la carrera de Medicina, se escoge a los mejores promedios que tengamos. Cada año, pues, recibimos finalistas que alcanzan muy buenos promedios. Aunque nosotros decimos, pues, que los que tienen 85 puntos pueden optar, pero tenemos también que revisar un poco el tema de un test psicométrico que hacemos. ¿Verdad? Porque, bueno, las carreras del área de la salud, pues, hay un mayor compromiso, porque el que estudia estas carreras es por vocación, ¿verdad? Y debe de estar claro, este, quiénes son ellos, esa vocación, si realmente es vocación para estudiar las carreras del área de Ciencias de la Salud, que tenemos enfermería, psicología en contextos multiculturales y medicina intercultural. En el caso de Medicina, pues, cuando ya se da la elección de los que van a entrar al año de estudios generales, ¿verdad? Ellos, luego que hacen este año de cursos generales, ellos vuelven a entrar a una segunda elección y para pasar al segundo año de la carrera. Y prácticamente, el segundo año de la carrera es donde ya el estudiante puede decir, ya estoy en el Ciencias. ¿Verdad? Porque ahí, prácticamente, están las asignaturas y los módulos que responden directamente a su formación de esa carrera. Doctora, es importante mencionarle a la población también de que la carrera de Medicina Intercultural solo está en este recinto. Entonces, ¿pueden venir de otro? Claro, claro que sí. Nosotros todos los años, Sheran también lo sabe, que principalmente hemos recibido estudiantes que quieren estudiar Medicina Intercultural de Guapán, Las Minas, vienen a hacer el curso propedéutico aquí. Pero en los demás recintos, que también están haciendo el propedéutico en esta misma fecha, el estudiante desde su municipio puede optar. Entonces, igual, si hay, digamos, un estudiante en Nueva Guinea que quiere estudiar Medicina Intercultural, pues, cumple todos los requisitos y se va a prueba, después se traslada al recinto para integrarse al estudio de su carrera. Pues, ¿qué es Medicina? Menciono Medicina porque es una de las carreras que más hay demanda. Aunque el año pasado, la demanda de Psicología Intercultural también subió, ¿verdad? Bastante subió. Y igual podríamos decir en la extensión de Guapán, el tema de la enfermería, tenemos el técnico superior y tenemos una licenciatura por encuentro. Igual, son carreras muy demandadas por los estudiantes que optan, pues, a eso. Otra de las cosas que también quiero mencionar es que para información de los padres de familia y para información de los estudiantes es que para trasladarse a la universidad, ¿verdad? La universidad tiene buses que hacen su recorrido a lo interno de Bilby y que ellos, pues, pueden estar en las paradas para ser trasladados, ¿verdad? Y sumarse, pues, a lo que es el propedéutico. Aunque comenzamos el lunes todavía, estamos esperando. Ellos se pueden sumar. Las prematricos del propedéutico van hasta el sábado. Sheran mencionó que los requisitos, que es la documentación que deben de presentar de sus estudios de la secundaria, pues, hay que ir a hablar con la universidad. Si hay alguna dificultad, asumir un compromiso, ¿verdad? Para presentar sus documentos. Sabemos que no pueden tener el diploma ya, pues, eso la universidad lo sabe. Y que los costos no son muchos. La prematriculada anda alrededor de 300 cómodos. ¿Verdad? De la universidad. Entonces, creo que, por si no tienen la información, todavía esta semana pueden hacer todos esos trámites y presentarse a la universidad. Los buses hacen un recorrido en la mañana, regresan a mediodía, vuelven a salir por la tarde y ya al final del día están de regreso. Esa información porque a veces no manejamos, ¿verdad? Mucho es la universidad queda en la comunidad de Cambla y entonces es necesario, pues, trasladar. Entonces, creo que venimos aquí un poco para ir aclarando también eso, por si la información no llegó completamente. Allá nosotros los esperamos, cualquiera en la universidad, tanto docentes como personal administrativo, pueden brindarles información. Sabemos que son nuevos en nuestro recinto, ¿verdad? Y ahí, pues, tienen que irse ambientando para eso. Nos esperamos tanto a las carreras, son interesantes. Son carreras que responden a las necesidades de nuestra población, ¿verdad? Y eso también es importante que el estudiante lo sepa. Muchísimas gracias, profesora y doctora Ivania López. También queremos informarle a toda la población que hoy inician las matrículas para los estudiantes de reingreso, es decir, a los que ya van a segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año. Desde hoy se pueden presentar a las instalaciones del recinto Bilwi para hacer su matrícula y continuar con su año lectivo 2020. De igual forma, a los nuevos ingresos tienen hasta el sábado. Es importante también aclararles que los que van a estudiar o escogieron carreras a fines que son regulares, es decir, de lunes a viernes, entonces el curso propedéutico es de lunes a viernes. Los que van a estudiar sabatino, el curso inicia este sábado, el sábado comienza y bueno, pueden llegar todavía a prematricularse a los que no han llegado y los que ya se prematricularon y no están llegando a clase, les aclaro que desde el lunes ya se inició este año lectivo para que no estén esperanzados que quizás a veces hay confusión con la fecha de que antes la huracán se iniciaba tal vez el 12, el 8. Bueno, este año se inició desde muy temprano que fue el lunes, así que lo esperamos. Gracias por ser parte de la familia de Huracán y también les recordamos de que cualquier información la pueden encontrar en la página web de Huracán, es decir, www.huracan.edu.ni y también puedes entrar a cualquiera de nuestras plataformas digitales o redes sociales, estamos en Facebook como Huracán, en Instagram también salimos como Huracán y en Twitter también, así que allí está toda la información completa de lo que es nuestra universidad. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.